¿Qué haces con un hijo grosero? ¿Qué haces cuando tienes un hijo grosero, altanero, prepotente, que te trata mal, que te falta el respeto? A ver, primerito. En el momento en que el hijo está haciendo el berrinche y es grosero, no es momento probablemente de arreglar las cosas, a menos de que sea un menor de edad y esté tirado en el centro comercial y esté haciendo un berrinche de la patada y todo el mundo viéndote, porque no sé si lo has vivido. Yo ya lo viví cuando mis hijos estaban chiquitos. Doctor, mira nada más al niño. Lo peor que puede ser es ponerte a gritarle ahí. En el momento del berrinche no es el mejor momento para arreglar las cosas. Si tú lo que quieres verdaderamente es que no se repita, cuando hace el berrinche te le quedas viendo. Y lo que hago yo es, voy a hacer de cuenta que no escuché lo que dijiste. ¡Claro que sí lo escuchaste! ¡Ya estoy hasta la madre por esto! Cuando te controles, platicamos. Es que yo ya estoy harto, la vida no es justa. Sí, sí les digo, la vida no es justa. Pero yo me espero a que se bajen las aguas. Porque el momento en el que está emperrado, y esto se aplica también a la relación de pareja, no es el momento correcto para arreglar las cosas. Ya que se calmó, ya que se tranquilizó, le digo, ahora sí, ven, ¿qué me dijiste hace rato? Cuando ya está el agua muy tranquila, dice, nada, nada. ¡Ay, yo te recuerdo! Dijiste esto y esto y esto. Bueno, es que me desespera que mi hermana sea así. Es que mamá, ¿por qué tú siempre? Papá, ¿por qué tú nunca? ¿Por qué? A ver, a ver, para empezar. Para empezar. A mí no me hables así. Porque tú y yo no somos iguales. Así. Ese es ubicatex. Es una cápsula imaginaria que le das a tu hijo como diciéndole, bájale tres rayitas. Pero se lo estás diciendo de una manera elegante. Tú y yo no somos iguales. Soy tu papá, creo. Cuando es un hombre, cuando es la mamá más bien que segura, pero soy tu papá. Y a mí no me hables así. Porque no lo voy a permitir, mi hijito. Nada más te digo, no lo voy a permitir. Ahora sí. Punto uno, ¿qué? Esto no es así, es esto. Es que no. A ver, otra vez vas a gritar. Para dejar esta plática para después. Mi mensaje es claro. Bajo ninguna circunstancia permites faltas de respeto. Y si las permites, y la permites una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, se va a seguir repitiendo. Entonces, se aclaran las cosas, se dice, siguen las faltas de respeto, vas a la estrategia dolorosa. No son los golpes. Se limitan los beneficios. Usted sabe cuáles son. Digo, yo no vivo en tu casa. Yo no sé qué tipo de beneficios le des a tus hijos, pero yo sí sé cuáles le doy a los míos. Desde el automóvil hasta la lana. No, 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 vámonos. Porque mientras vivas en esta casa, me decía mi mamá, aquí hay reglas. Y la primera regla es respetar a tu madre y a tu padre. A empezar. Entonces, empiezo con los beneficios. Yo le empiezo a quitar beneficios. A mi hija, permisos. A mi hijo, también beneficios que alguno tendrá, aunque ella trabaja él y vive aquí en la casa. Ella se complica más las circunstancias. Pero algún beneficio le puedo quitar. Lo peor es hacernos los enojados, señores. Porque como papá y mamá empezamos. Yo no le hablo. Y llega tu hijo, no le hablas. Espérame, nunca va a ser tu ex hijo. Ni tampoco él va a ser, tú vas a ser para él su ex mamá. A lo mejor tendrás un ex marido, una expareja. Pero nunca tu ex hijo. Háblalo. Las veces que sean necesarias. Siempre bajo la línea del amor. De la comprensión. Menor de 21 años, te tengo una mala noticia. Su lóbulo prefrontal, aquí, detrás de esta parte, no ha terminado de madurar. Y por eso se le hace fácil gritar, se le hace fácil humillar, se le hace falta, se le hace fácil arriesgarse, manejar así, tomar así. Porque no ha terminado de madurar su lóbulo prefrontal. Menores de 21. Claro que tú te vas a estar acordando, tu marido, que tiene cuarenta y tantos. Y no le ha madurado su lóbulo prefrontal. Ahí está mi recomendación. Espero que te sirva de algo lo que te acabo de decir. ¡Gracias! ¡Gracias!